SNT hoy está de fiesta. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Amalia. Con mucha emoción arrancamos nuestro informativo de hoy. Gloria eterna para aquella generación de valientes paraguayos que sin dudar defendió la heredad nacional y como bien decía, 55 años de esta riquísima historia. Sistema Nacional de Televisión que resume sin duda la experiencia de todo cuanto significa la industria televisiva en nuestro país. Así comenzamos nuestro IDM hoy, 29 de septiembre. Ya recibimos a nuestro compañero Diego Agüero que está trabajando desde exteriores específicamente con lo que pasaba en el aeropuerto. Ya lo avanzábamos en nuestros títulos porque estos incendios obligaron a que se cancelen algunos vuelos. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes, bienvenido y felicidades también para vos. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Amalia. El saludo para Roberto, el saludo para la teleaudiencia y muchas felicidades por los 55 años de la Televisión Paraguaya. Continúan los trabajos en este momento, intensos los trabajos de los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Aquí nuevamente se ve una fila de bomberos que ingresan porque el trabajo no solamente se realiza del ataque al fuego con carros hidrantes que pertenecen al aeropuerto internacional Sirio Petirossi, sino también se hacen los trabajos a pie. Se hacen con mochilas forestales. Ustedes ven con herramientas forestales que ingresan al predio del aeropuerto internacional donde varias hectáreas ya se vieron consumidas por el fuego. Hay algunas hipótesis que sostienen lo siguiente. Aparentemente esto se inició en el pastizal de la acera o la franja de dominio que pertenece al aeropuerto internacional Sirio Petirossi podría haberse iniciado a raíz del efecto lupa por el intenso calor y algunos residuos de vidrios que se encontraban en la zona o probablemente pudo haber sido nuevamente por efecto de una colilla de cigarrillos. Situación que dejó al descubierto y con el viento que se produjo durante varias horas de esta mañana aparentemente eso hizo que cobrara fuerza el siniestro. Todavía no está todo controlado. A pesar que este es el momento ya de enfriamiento de algunos puntos donde el fuego o las llamaradas tomaban altura de tres metros. Hay todavía fuego en el lugar, pero son focos que ya se encuentran controlados o controlables. Es al menos lo que pudimos deducir del trabajo que están realizando a esta hora en esta zona. ¿Dónde estamos específicamente para que la gente pueda ubicarse? Estamos en la avenida que une la ciudad de Luque con la ciudad de Mariano Roque Alonso frente a Alto Hondo. Alto Hondo es una agroganadera muy conocida de la zona y esta vía es utilizada como una alternativa para de Mariano Roque Alonso o la zona de Loma Putá pasar al departamento central. Pero ustedes podrán observar todo reducido a cenizas, varias hectáreas del pastizal, porque prácticamente comienza desde la zona de ingreso, zona de ingreso al estacionamiento del aeropuerto internacional Silvio Petirossi, toda esa zona que luego se une con Mariano Roque Alonso. No así la zona de pista que se utiliza precisamente para el carreteo de los aviones o avionetas. En ese sentido conversamos con el capitán Acuña que nos explicaba lo siguiente, ¿cómo se habría iniciado el siniestro? En este momento lo que se está haciendo es tratar de trabajar en cuadrillas de personas con mochilas forestales, herramientas también de batefuego. Las cuadrillas van a empezar a trabajar en estos aproximadamente 5 kilómetros de fuego que tenemos. A lo largo comienza ya en el predio donde está el edificio del aeropuerto más o menos y termina acá cerca de Palermo. El trabajo consiste en sofocar el fuego y hacer las liquidaciones correspondientes. El carro hidrante no puede ingresar a la zona, es decir, es complicado. Por el suelo, por el fuego, no podemos ingresar con los vehículos hidrantes. No sabríamos decirte cómo había comenzado, de diferentes formas puede comenzar, ya que el calor es nuevamente intenso a estas horas. O sea que el efecto lupa también pudo haber provocado, porque si ustedes notan acá a la vera del camino hay sectores donde se quemó y eso viene ya dentro del predio del aeropuerto, no es que viene de afuera para adentro. O sea que fue de adentro para afuera. De adentro para afuera. En la situación actual aquí en el predio, dentro del predio del aeropuerto internacional Silvia Petirossi y Roberto Amalia, ustedes podrán observar el pasto seco, una parte ya reducida a cenizas, pero por otro lado ustedes pueden ver perfectamente lo seco que se encuentra el pasto. Por lo tanto, una colilla de cigarrillo, un efecto lupa que puede generar un pedazo de vidrio por el intenso calor lo convierte o convierte toda esta zona en un reguero de pólvora. De ahí es que en menos de una hora esto se convierte en pasto del fuego. Esto se convierte realmente en un infierno terrenal en menos de una hora, porque prácticamente esto se denunciaba a las 10 de la mañana y estamos hablando fácilmente de que más de 10 hectáreas se vieron consumidas por el siniestro. Reitero, a esta hora, cerca del mediodía, está prácticamente todo controlado. Sin embargo, hay pequeños focos que con la colaboración del viento fácilmente pueden generar de manera rápida y amaradas de hasta 2 a 3 metros que tienen el poder de adquirir fuerza con una rapidez inusitada. Bueno, las imágenes hablan por sí, Amalia, Diego, audiencia, la cancelación de los vuelos que se presentó como un imperativo, sin dudas. Este tipo de situaciones preocupan y mucho y finalmente se apela a la conciencia. Están aquellos incendios generados por falta de predisposición, por la falta de previsibilidad. En este caso, uno no sabe lo cierto y concreto es que apreciando estas imágenes pudieron ser incluso mucho peor. Ya con el auxilio de los bomberos se está tratando de manejar el siniestro y mediaciones del Silvio Petiroso. Y hay que entender que ellos también están haciendo un trabajo sobrehumano, Roberto. Con lo poco que tienen, están haciendo demasiado realmente. Y muchos se preguntarán qué es lo que podemos hacer para prevenir como ciudadanía y simplemente evitar esos pequeños focos de incendio que muchas veces son los que generan esto. En este caso, aparentemente, fue por la sequía, ¿verdad? Pero sí, en otras situaciones se vieron y que fue por la inconsciencia, más que nada, de la gente. Y, por supuesto, empezar a analizar esos castigos que se pueda llegar a dar a esas personas, ¿verdad? Si bien las leyes no están aplicadas. Claro, a veces quedan las muertas. Hay un problema, Roberto, hay un problema que la gente sigue utilizando la quema como método de limpieza. Ayer, nomás en zona de Itán Ramada, se denunciaba una situación similar. Es decir, a pesar que la gente ya sabe las consecuencias y la catástrofe natural que puede ocasionar esa situación, lo sigue haciendo. Lo que decían también los bomberos, que no siempre pasa por quemar basura, Diego, sino que una colilla de cigarrillo mal apagada o el carbón, este producto de un asado dominical que a veces queda encendido de una manera hasta, si se quiere, culposa, no dolosa. Pero, finalmente, si uno mira el calendario de acuerdo a la proyección meteorológica, lluvia no vamos a tener hasta la próxima semana. Así que, con más razón, que esto nos sirva para ir entendiendo la dificultosa situación y lo peor que puede ponerse incluso. Sí, y aquí hubo una sinergia de esfuerzo, porque aquí trabajaron los bomberos del Aeropuerto Internacional Ciberpetrioso y con sus varios carros hidrantes. Llegaron carros hidrantes también del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay de distintas ciudades. Es decir, todos hicieron un esfuerzo gigantesco para poder controlar rápidamente. No superó las dos horas, porque se supuso que esto podría llevar incluso más horas por el calor y por el viento que tenemos a esta hora en el silopetirosis. Diego, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a seguir hablando de los incendios. Y en este caso, cerca de mil hectáreas en la zona de Paso Pindó, departamento de Ñembucú, que fueron consumidas por las llamas. Hubo una gran pérdida en cuanto a animales, porque en el sitio había una reserva ecológica. Animales muertos por un lado, otros muy mal heridos. Las pérdidas son cuantiosas y muy tristes. 700 hectáreas de una propiedad de Paso Pindó, Ñembucú, fueron consumidas por las llamas. Las pérdidas y los daños son incalculables. Animales silvestres, varios de ellos murieron calcinados. Otros quedaron muy mal heridos y una multitud sin ningún refugio, ya que el campo quedó reducido en cenizas. Esto ocurrió el sábado, como decía, siguió el domingo. Y hoy yo estuve visitando el establecimiento y el juego sigue. Ya fuera de mi campo, pero en el campo vecino, el juego sigue. Y realmente cuantiosa es la pérdida económica para nosotros los productores. Y en cuanto a la pérdida de los recursos ecológicos, como se puede observar en algunas imágenes que yo acompañé, el perjuicio ocasionado al medio ambiente y a la parte ecológica es indescriptible. Animales muertos, animales silvestres, yacaré, carpinchos, cerdos que son domésticos, es lo que yo pude constatar. El establecimiento albergaba muchos animales debido a que el propietario conservaba una reserva ecológica. El mismo lamentó la quema inconsciente y criminal de personas que no dimensionan los daños que pueden ocasionar a terceros, como al medio ambiente. Y debería de haber sanciones. En realidad, la quema de campo es una práctica común, diríamos, dentro de los establecimientos ganaderos. Pero estas quemas deberían ser racionales y menos en una situación de sequía, así que estamos atravesando en la región. Y en el país es absolutamente irresponsable las personas que se ponen a quemar, porque la gente dice, bueno, voy a quemar esta partecita nomás, pero el juego se te dispara en cualquier momento. Los incendios en Yeimbucú son incontrolables, debido a que los terrenos de esta zona son de muy difícil acceso. Seguimos con esto por vengar la agresión que sufrió su hermano, un joven de 24 años, valeó en plena vía pública del Bañado Sur a otro ciudadano. La policía intervino logrando su aprehensión. Cerca de las 20 horas del lunes pasado, un joven de 19 años, aquí del barrio Cacupemí de Asunción, fue baleado en la pierna por otro joven, supuestamente a causa de un problema de larga data. Esos muchachos se encontraron frente a frente y uno de ellos le disparó en la altura de la rodilla. El mismo fue auxiliado por los vecinos del lugar, posterior se llamó al 911, los patrulleros se fueron a cualquier lugar, verdad, y con la manifestación de los vecinos, se pudo saber que el supuesto autor se encontró en la casa, en su casa. Con el permiso de los padres y autorización, se pudo entrar y aprehender al mismo. No se encontró el arma de fuego y la víctima viene a ser Luis Miguel Pérez Villalba, 19 años, tiene el mismo, era. Y el supuesto autor, Cristian David Oliveira Colmán, el mismo tenía antecedente por Urtabrabado, año 2020. ¿Cuál sería el motivo según lo que contaron los familiares de la víctima? Y según sería por venganza, ya que según él aprendió, dijo que él mismo le disparó a la víctima. Él confesó que él disparó. Porque es un problema que ya vienen arrastrando. Así mismo, por problemas de, digamosle, y querer vengarse nuevamente. ¿Eres los ya pisos? Sí, pero hace un día, pero hace un día, se vuelve a ganar. Pues ya, con un padre que ve, cariá, hermano, ve. Oñé defiende, porque ve, cariá, una uña o ve, choc, cere. Oco, basura. Ya, entonces, oñé defiende, ya, oñé un padre que me está aquí, ve. Pero me está aquí, para que el cristiano David, que se te vayan antecedentes, mayores, con. Porque ya ve, cariño, nepe, con vos, pe, malo, yo, puja, o, por no, ajibe. No, 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 no. Pero, porque e ver, estén los ya, pues, estén los desayunos. Hacemos los desayunos. Hacemos los,úsica, una pasada, a esta otra, se lo harán, ayer, pero segunda, se ha diem, ya, aceitán los desayunos. Se rolló, ya, así, ya, ya, pues, a ver. Pero, hablando de Tumafante 20, ¿ya pinea a él? Después del suceso, los efectivos policiales de la comisaría 24 intervinieron logrando la detención de Cristian David Oliveira Colmán, de 24 años, el supuesto autor del disparo, quien finalmente quedó detenido. El mismo ya tendría antecedentes por hechos similares. Intento de asalto en una de las instalaciones de Copaco. Uno de los funcionarios reaccionó y disparó por la espalda de este delincuente. Era aproximadamente las 13.30 cuando delincuentes llegaron hasta este local de Copaco ubicado sobre la calle Defensores de Chaco, en San Lorenzo. Uno de ellos quedó en la recepción. El otro, vestido con el uniforme de la estatal, logró ingresar hasta el área administrativa para dar la voz de asalto. Se produjo un forcejeo con el gerente. Este lo desarmó y finalmente realizó un disparo que acabó con la vida del sospechoso. El delincuente abatido es Juan Manuel Ferreira Méndez, de 30 años de edad, que cuenta con dos antecedentes por robo agravado. ¿Y el delincuente rápidamente figuraba en la base de datos? Efectivamente, fue identificado a través del sistema a fin de la Policía Nacional. Su cómplice logró escapar dejando abandonada una motocicleta sobre la cual llegaron hasta este sitio. Además, se analizan otras imágenes del circuito cerrado a fin de analizar el paradero del mismo. Y a propósito, está Mariano López, el funcionario de Copaco, brinda declaración a estas horas ante el fiscal interviniente, ¿no? Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Mariano. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Hola, Amalia. Efectivamente, hablamos de que Rubén Darío Díaz. Rubén Darío Díaz es el gerente de Copaco, quien justamente forcejeó con este delincuente. Y él había sido detenido por orden del Ministerio Público tras este episodio. Hoy, ya en horas de la mañana, se presentaba aquí ante la unidad de la fiscal Suyi Figueredo. Continúa esa declaración y lo que busca la fiscalía es determinar en qué circunstancias se habría dado ese disparo. Se manejan dos hipótesis. Una de ellas habla de que, aparentemente, en medio del forcejeo entre el gerente de esta empresa y el delincuente es que se da el disparo. Posteriormente, el delincuente avanza hacia las escaleras y, a medida que va bajando, se desvanece y termina falleciendo en el lugar. Otra de las hipótesis que maneja la fiscalía y que ahora está tratando de esclarecer, refiere que se da el forcejeo, el gerente desarma a este ladrón y, a medida que el ladrón, en el mismo sentido, va hacia las escaleras en su plan de huida y ahí habría recibido ese impacto de bala desde el hombro, el proyectil que atravesó la parte de los pulmones y sale a la altura del cuello. La inclinación de la dirección de la bala fue levemente hacia la parte superior del cuerpo del presunto delincuente, hablamos de Manuel Ferreira, de 30 años, conforme a las explicaciones preliminares que nos daba la fiscal Suy y Figueredo. La declaración continúa a estas horas, ya les explicaba lo que se busca determinar. Respecto a lo que pudo haber pasado también, otro de los aspectos que se maneja como posibilidad de lo que aconteció, Roberto Amalia, es que estaba el delincuente, ingresó hasta la parte administrativa justo al momento en que estaban realizando ya el arqueo, en estas oficinas administrativas de Copaco, en pleno centro de San Lorenzo. Incluso él habría ingresado con un chaleco que utilizan funcionarios justamente de Copaco, una cuestión que llama poderosamente la atención. Y es ya posteriormente cuando desenfunda el arma, da la voz de asalto que reaccionan los funcionarios que se encontraban allí y aparentemente el delincuente tenía el arma en la mano derecha y en un cambio de manos, justamente para valerse de la mano derecha para ir juntando el dinero que el mismo pretendía robar y al pasar el arma a la mano izquierda sería donde esos pequeños segundos, microsegundos, son los que aprovecha el gerente para desarmar a esta persona. Son las hipótesis que se manejan en torno a lo que pudo haber acontecido y decimos hipótesis porque la declaración de Rubén Darío Díaz será la que va a dar claridad a esta situación, pues en esa zona no hay cámaras de seguridad que demuestren y que revelen qué fue lo que realmente pasó. Así que el testimonio de este funcionario de Copaco es el que va a ser determinante para que el Ministerio Público, en contraste con los informes de criminalística, con el reporte de la Policía Nacional, pueda comprobar si es que se ajusta o no al presupuesto de legítima defensa, que sería una salida procesal que tendrá esta persona eventualmente. Vamos a ver, hasta ahora el Ministerio Público no lo ha imputado, pero tenemos que hablar de que hay una persona fallecida, hubo un homicidio y habrá que ver qué fue lo que motivó esa muerte allí dentro de la oficina de Copaco. Respecto al cómplice, también aparecieron las imágenes del circuito cerrado que ya están en poder del Ministerio Público, donde se observa justamente a una segunda persona. Los dos habrían llegado juntos, los dos habrían estado confabulados para llevar adelante este asalto. Uno de ellos, el que tenía el uniforme muy parecido al de los funcionarios de Copaco, que sube a los pisos superiores, es uno. Y el segundo aparece en las imágenes del circuito cerrado en la parte de la recepción, en la entrada principal de la oficina de Copaco, allí sobre la avenida Defensores del Chaco, reitero, en pleno centro de San Lorenzo. Durante todo el tiempo, el cómplice estuvo abajo, mirando panfletos, observando documentos, miraba las promociones que de repente ofrecía la compañía, que es lo que uno puede encontrar en esa mesa de recepción, la mesa de entrada de este edificio. Posteriormente, en los segundos después, él se percata que a su cómplice lo dispara. Se percata de que el cómplice estaba en problemas y es ahí donde, sin dudar, abandona el edificio y se da a la fuga. También se está trabajando en la investigación del paradero de esta persona, identificarlo primeramente y posteriormente poder detenerlo, atendiendo a la tentativa de robo agravado que existió en este local de Copaco, compañeros. Seguimos atentos. Rubén Darío Díaz es el gerente administrativo de esta sucursal de Copaco, que ahora está ante el Ministerio Público prestando declaración y nos adelantaban que probablemente el mismo converse con los medios de prensa luego de terminar esta diligencia. Así que estamos expectantes también, pues, reitero, el testimonio que dé el señor Díaz. Será el testimonio clarificador en torno a lo que aconteció dentro de la oficina de Copaco donde un supuesto ladrón ingresa y termina muerto, compañeros. Sí, muy buena la descripción, el relato sucinto de los hechos. Habría que ver ahora la evaluación. Muy importante todo cuanto está diciendo ahora el funcionario de Copaco. Por allí, algunos televidentes ya insisten, entraron para robar, podría haber matado a clientes, heridos, legítima defensa. O sea que es allí donde se van a poner a barajar precisamente los conceptos que hacen probablemente a lo que este ciudadano pudo observar y actuar en consecuencia. Y a diferencia de otros casos que ya tuvimos también así donde muere el delincuente, en este caso la Fiscalía también se está tomando el tiempo como para imputar o no a esta persona. Mariano, gracias y estamos pendientes. Hasta luego, compañeros. Avanzamos con la información y es tremendo el percance que se produjo en la zona de San Antonio, específicamente en una iglesia evangélica, cuando el conductor de este vehículo perdió el control y quedó de esta forma. En estas condiciones quedó la vivienda que tuvo el percance de un vehículo aquí en la ciudad de San Antonio. Y a las 6 y 20 escuchamos un impacto impresionante y yo calculé que se estaba arreglando la calle o algo así. Y salimos, estaba a mirar, no vimos nada y después sale mi hermana y dice que ya entraron por la casa. Sí, vemos que la destrucción es importante. Sí, importante porque uno luego porque estamos alquilando y es un ingreso más para mi mamá también. Y nosotros lo único que queremos es por lo menos que se hagan cargo y que manden a arreglar todo de nuevo. De gracia a Dios, de gracia con suerte otra vez porque si no iba a pasar a mayores. Gracias a Dios no pasó nada, nada importante. Otra vez, lo material se recupera. Ya, ¿pudieron conversar con las personas que se encargaban de esto? Sí, pudimos conversar y según quedamos con un acuerdo con la señora y ahora llevaron el vehículo a un taller y va a volver la señora para hablar con nosotros. Para ponerse... Para ponernos de acuerdo, cómo podemos hacer. Esta es una zona que se transita a muy alta velocidad. Ya hablamos muchísimas veces, tenemos la comisión, no nos hace caso el intendente que queremos mandar poner una loma porque ya ha exagerado ya la alta velocidad que usan los conductores. El conductor irresponsable de este percance tuvo que ser trasladado al hospital más cercano a raíz de las heridas que sufrió durante el choque. Cuatro personas fueron aprehendidas por la policía en plena vía pública cuando intentaban despojar de sus pertenencias a una joven. De hecho, uno de ellos se resistió a su aprehensión forcejeando con los uniformados. Cerca de las 21 horas del lunes pasado, cuatro personas fueron detenidas tras ser sorprendidas intentando cometer un robo en perjuicio a una joven. Todas ellas se encontraban a bordo de un motocarro. En un servicio rutinario de patrulla, nosotros estábamos sobre la avenida Perón y divisamos a dos personas que forcejearon a una transeúnte que acababa de descender del colectivo. Y nos rescatamos de que la chica ya estaba pidiendo auxilio y acudimos a sus llamados. Interinen que ellos empujaron a la chica, le tiraron y nos amenazaron con el cuchillo y corrieron. ¿A usted también, comisario? A mí, especialmente, uno de ellos me jugó con el arma. Después, mis personales le persiguieron y aprendieron, lograron su aprehensión. ¿Fue en flagrancia, entonces, comisario? En flagrancia, en flagrancia fue. Bueno, y a bordo del motocarro están todas estas personas. La motocarro la estaba guardando a dos cuadras más arriba, en un lugar oscuro. Solamente los dos muchachos los que descendieron para perpetrar el lecho y luego suben a la motocarro y cambian de indumentaria tratando de despistarnos. Pero yo le ubiqué precisamente a uno al que me jugó con el arma y la chica también porque era el que menos quería soltarle a las pertenencias de la víctima. O sea, que había entonces una mujer también en medio de estas personas. Sí, la que conducía la moto. El joven se llama Carlos Alberto Jiménez, alias Choloí. Tiene varios antecedentes ya por... ¿Cuándo se tiene? Tiene 23 años. ¿Jóven? Joven, con varias entradas ya. ¿Con cuál de las armas intentó atacarte a vos, comisario? Con esta, la de cocina. Porque era muy llamativo, el color blanco resaltaba en la oscuridad. O sea, trató de resistirse a su aprehensión y casi le ataca por el arma. Sí. La otra persona, su identidad, ¿tenés a mano también, comisario? Así ya sabemos quiénes son. Porque veo incluso en el informe acá de Rebojo, comisario, que tienen varios antecedentes ya. Sí, varios antecedentes tienen y tienen prohibición, medidas alternativas a la prisión y prohibición de portar armas. Según la base de datos de la Policía Nacional, las personas aprehendidas cuentan con varios antecedentes por hechos similares. Incluso del poder de las mismas se incautó dos armas blancas que habrían utilizado para enfrentar a los uniformados. Hoy la Iglesia Católica recuerda a San Miguel y hay un carguazú en modo COVID. Sí, San Miguel muy arraigado en la religiosidad popular, general de los ejércitos celestiales. El carguazú modo COVID, hoy 29 de septiembre, Amalia. Está participando de este carguazú nuestro compañero Joel Sandino desde San Lorenzo. ¿Cómo estás, Joel? Bien, Amalia, Roberto, teleaudiencia. Saludos, Corián, a ustedes compañeros y la salutación correspondiente al Sistema Nacional de Televisión en este día festivo. Hoy me vestí de gala porque la ocasión lo amerita, la fecha lo amerita. Y en coincidencia con la celebración de San Miguel Arcángel, también llegamos hasta el barrio San Miguel de San Lorenzo. Todas estas personas estaban ansiosas aguardando el momento del almuerzo. Pero decidieron los miembros de la parroquia del mismo nombre, que hoy estuvo de fiesta con una automisa a las 9 de la mañana. Y que por sobre todas las cosas, luego de este almuerzo se va a preparar para la procesión. Padre Marcial Soto, usted como párroco, feliz día por sobre todas las cosas. Qué lindo contar aún así con gente, con mucha gente, a pesar de este tiempo complicado. Sí, la verdad que siempre tenemos buena convocatoria, porque en este caso invitamos a los más pobres de la comunidad a compartir con San Miguel. Y nosotros tenemos acá en la parroquia una villa, y al lado de la parroquia otra villa, y de ahí viene bastante gente necesitada. Y además, en esta ocasión viene también gente no necesitada, porque comer la comida del santo siempre es como una realidad sagrada. Y la gente quiere, quiere compartir con San Miguel. La tradición de todos los años prácticamente, en esta ocasión de un modo especial, pero aún así se cumple la tradición. Sí, en este modo lo que sucede es que la gente viene a llevar. Las otras veces invitamos a la gente a quedarse a compartir. Los otros años era que armábamos mesas, y la gente venía y compartíamos juntos. Algunos sí, de hecho, que llevaban, pero ahora sí exclusivamente la gente viene a llevar su comida, y se va a su casa a compartir con su familia. Hasta pareciera que estamos en una cancha, bueno, estamos en una cancha, pero en un evento deportivo, porque hay gente incluso en las grabas. Sí, la verdad que agradecemos a Dios que tenemos este espacio magnífico para compartir con nuestra gente. La idea es que pronto podamos de nuevo congregarnos como tal, porque ahora sí tratamos siempre de cuidar todos los detalles, de mantener la distancia. Después de este almuerzo, una procesión, y después la Santa Misa, padre. Sí, nosotros vamos a iniciar la procesión, vamos a hacer un gran recorrido por las calles de la parroquia a partir de las 4 de la tarde. La gente siempre quiere que el santo pase por su calle, pero es imposible pasar por todas las calles, pero haremos una gran recorrida, y después a las 19 horas tendremos la misa de la fiesta patronal. A ver, un poquito de menú, padre. Dale, muchas gracias. No, todavía no estoy esperando. A ver si me toca. Seguramente los últimos seremos nosotros. Sí, esperemos que quede algo. Vamos a ver. Hola señora, ¿cómo está? A ver, no vayas, por favor, a ocultar esta delicia tallarín para hoy, ¿no? Sí, espectacular tallarín, sí. ¿Quiénes fueron los encargados de hacer el tallarín? Y hay afinidades de grupo, estamos de Junto por Cristo, la Divina Misericordia, Rosa Mística, o sea, estamos un montón de personas haciendo esto. A ver, ¿se tienen en cuenta todos los detalles sanitarios, con guantes, papel higiénico, servilletas, todo, ¿no? Seguimos el protocolo sanitario que se necesita, ¿verdad? Todo, alcohol, distanciamiento, todo, tapabocas. ¿Esto también se acompaña con la salsa? Con la salsa, sí, como debe de ser. ¿De folio o de carne hoy? De carne. Muy bien, de carne, ¿eh? ¿Se ve bien la salsa, señora? Sí, espectacular esa, verdad, nomás. Encima que hoy estamos de fiesta también con Canal 9. Muchas felicidades. Este tallarín se vería espectacular para el deseo. Sí, alcanza para los muchachos. El postre, obviamente, sin almuerzo no hay postre, ¿verdad, Lorenzo? ¿Verdad, señor? A ver, ¿qué hay para el postre hoy aquí en el barrio San Miguel? Hola, señora. Torta de San Miguel, ¿verdad? Sí, tenemos la gracia de que un vecino de la zona, el tortero de nuestro barrio, nos dona cada año más de 10 kilos de torta para endulzar esta fiesta maravillosa de San Miguel Arcángel. Apuesto que su negocio se llama San Miguel. Tiene que ser, me imagino, imagínese la torta hermosa con un sabor especial adicional. ¿Y a probar? No, mira, la que reparte se queda con la mejor parte, así es que acá calladitas vamos a quedarnos con la mejor parte. ¿Para cuántas personas voy a calcular que va a llegar la torta? Y más de 150 personas. El señor reproduce al ciento por uno todo. ¿Puede haber multiplicación de tortas hoy? Hoy estoy segura que sí. La multiplicación de las tortas me encanta, mirá vos qué pinta tiene esta tortita, ¿eh? Bueno, nosotros hace rato, al ingresar aquí al tinglado, que estaba detrás de la parroquia San Miguel, nos lavamos las manos, nos pusimos el alcohol, siempre con el tapadocas correspondiente y nos encontramos con esta gente, con la gente que viene y que participó de la automisa. Se pusieron también, como en esta forma, de este modo, en este formato, se pusieron las sillas a un metro de distancia y participaron de la misa. Se vio a saludar aquí a la señora. Hola, doña Bahisha Parimeh. ¿Cómo es tu nombre? Ilsa Martínez. Yo era Ilsa. ¿Todos los años venimos junto a San Miguel? Primera vez. ¿Eh? Primera vez. ¿Eh? Primera vez. ¿Qué te parece esta celebración, el modo COVID? Está bien, está bien. ¿Está bien? Sí. ¿Va a tomar el pangarín? Sí. ¿No sube por aquí? No. ¿No sube por acá? No. Ah, bueno, entonces bienvenida al barrio de San Miguel, ¿eh? Yo digo bienvenido, ¿sabes por qué? Porque me siento parte de este barrio, porque coincidentemente, un 29 de septiembre, pero de hace, bueno, 2011, nueve años atrás, en esta parroquia fue la primera vez que canté de manera profesional, Amalia Roberto, por eso que estoy un tanto emocionado, precisamente, o sea que son fechas que se juntan y, bueno, se conjugan en emociones. Sin duda. El 29 de septiembre del 2011 fue la primera vez que canté. Bueno, sin dudas, cantar. Eso de profesional está por verse y desde acá Amalia me dijo que habría que seguir pidiendo un milagro a San Miguel para que lea el nivel. A ver, señor. El nivel. A ver, señor. Está poniendo palabras de boca que le las he dicho. Sí. En vivo y en directo, señor Roberto Pérez. Lo desafío a una capela y próximamente nos lo hicieron musical con su acordeón que tanto usted dice. Yo tengo mi acordeón, este me animo. Si Euclía Acevedo vino a cantar a tu programa, entonces yo también podría hacerlo, ¿no? ¿Por qué no, señor? ¿Por qué no? Verá, señora, te gustaría que Roberto Pérez cante. ¿Eh? 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 A ver. Espera. ¿Qué hijo te lo haces? Si podés cantar algo, digo. Ah, ahí está. ¿Quieres que yo te cante algo que Roberto? No. ¿Vos cante a San Miguel? A San Miguel, sí. Me dejó sin palabras. ¿Qué querés que le cante para mí? No sé, una canción, algo lindo. Eh, me dejaste sin palabras, señora. ¿Por qué? Y porque la emoción me agarra. Primero Roberto Pérez dice que quiere cantar también. Ah, ja. Ahí porque Roberto te está mirando. ¿Y que cante igual? ¿Qué canta? A ver, Roberto, si canta usted primero, yo le meto... Pero tiene que ser una música sacra, una música religiosa. ¿Sí? ¿Puede ser una música sacra? No, pero es San Miguel Arcángel. Como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando. Vamos caminando al encuentro del señor. Dale. Bueno, espectacular. Sí, dale, mi querido. Un abrazo y un saludo también a ese repujante barrio San Lorenzano que honra al señor San Miguel Arcángel. Gracias, gracias, Juan. Un abrazo, hasta luego. Bueno, un pasapelota menor de edad denunció que la policía lo agredió. Impresionante, son las imágenes que vamos a compartir. Estaba él sobre la avenida Novena esperando a su mamá, de acuerdo al relato. La víctima contó haber recibido, escuchen, 25 heridas producidas por balines de goma y aseguró que en ningún momento intentó resistirse. La policía abrió un sumario de investigación y la familia denunció el hecho ante la justicia. La investigación va para contra los uniformados intervinientes. Un joven pasapelotas denunció que fue brutalmente agredido por miembros de la Policía Nacional. Él se encontraba en este lugar aguardando la llegada de su madre, cuando en un momento dado miembros del grupo Aldo lo interceptaron. Según su relato, estas personas no le pidieron explicaciones algunas y procedieron a agredirlo. Según su manifiesto, recibió al menos 25 heridas producidas por balines de goma. Le estaba esperando a mi mamá en Novena con un amigo y de repente salen dos tipos a cantar, que son de ahí enfrente, vivían ahí. Y empiezan a cantar, a bloquear y nosotros mirándole nomás, esperándole a mi mamá. Y salen de la casa y prenden bengala. Y le veo y nos calmamos nomás y empiezan a tirar hacia donde nosotros estábamos. La bengala sigue apagada allá. Y de repente nos damos la vuelta y ya le vemos que está el grupo ahí de Lince o lo que sea, Aldo. Y nosotros le decimos que somos pasapelotas y ellos nos dicen que va de pasapelotas, pero ya no empiezan a pegar con la cachiporra. Me tiran pimienta por la cara y después me dice, corre, corre. Y me dice así en sarcasmo. Y cuando corra me empieza a disparar más por mi pie. Y después me levanto y me tiro a traer la pimienta. Ellos mismos te incitaron a correr en el lugar. O sea, vos no pusiste resistencia. Ellos querían jugar conmigo, a correr. Corré, me decía, corre. Y yo, como tomé en serio, quería correr. Y cuando corrí me empezaba a disparar más. Como 25 tiros tengo. El menor tuvo que ser inmediatamente trasladado hasta un centro asistencial, donde pudieron comprobar de que además de las heridas producidas por balines de goma, recibió varios culatazos en el sector de la cabeza y también la espalda. La madre y toda la familia posteriormente acudió hasta una comisaría para realizar la denuncia. El nene que estaba con él corrió. Le llama a su mamá y le dice, mamá, rápido, porque a alguien están pegando los policías. Y ahí rapidísimo, no sé, en un minuto creo que llegué. ¿Los miembros de la Policía Nacional ya le dieron una explicación sobre lo que sucedió durante esa noche? No, nadie. Nadie, nadie me llamó, nada. Nadie se puso todavía a decir a disposición. Nadie. ¿Qué esperan ustedes como familia ante esta tremenda situación? Y que se aclare, que se aclare, porque ellos son chicos buenos. Y yo quiero saber por qué le hicieron así a mi hijo. Esos policías. Él es un niño estudioso. Él es trabajador. Él es deportista. La gente que le conoce puede decir de todos los vecinos, todos sus compañeros de fútbol, que él es muy buen chico. Yo estaba viendo en redes sociales que dicen que son patoteros, que para qué estaban ahí, que no sé, todo así. Malas, malas cosas, dicen por ellos. Y yo quiero saber qué fue lo que le pasó por la cabeza a esos grupos, no sé, de Aldo, que le hicieron eso a mi hijo y a su amigo. La víctima y también toda la familia espera que la Policía Nacional aclare lo sucedido y esperan de que la justicia tome cartas en este asunto. ¿Por qué refieren de que existió una brutalidad policial? Tragedia en la zona de General Díaz, departamento de Ñembucú. Un joven de tan solo 17 años murió en un pozo de agua. La fiscalía ordenó la investigación. El joven de 17 años trabajaba en el sitio, pero para acopiar ladrillos. Ese día de su deceso, su patrón le solicitó que ingrese al antiguo pozo de agua para desagotarlo. Según los testigos, el olor a gasoil que emanaba era muy fuerte. Al ingresar, supuestamente, habría sufrido efectos de la emanación de gases. Su hermana señaló que el sueño del mismo era culminar sus estudios en la escuela agraria, por lo cual pidió a su familia ayudar con los gastos trabajando en el lugar. Más o menos dos meses llegó cumplida en la zona de la zona. y a los testigos de los testigos de agua, no. Supuestamente, no se limpie. ¿Ah? No se asfixia porque no se agrega el gasoil. No se agrega el agua. ¿Entonces, qué le dice más? Si hay un poco de agua, no se agrega la agua. Si hay un poco de agua, no se agrega el agua. Supuestamente, no se agrega la agua. Supuestamente, se agrega el agua. ¿Dónde está el equipo de máscara? No, no sé si 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 no. Inclusive no sé si no, no sé si no, no sé si no. Pero yo tenía tres testigos que era la ujía, y supuestamente no sé si no, no sé si no, no sé si no. Supuestamente si no tenía testigos, yo no sé si no, no sé si no, no sé si no. Según el fiscal Solano López, interviniente en el caso, es bastante raro que un menor de 17 años pierda la vida de esa manera. Se presume que el pozo de agua tendría filtraciones desde los tanques de combustible que existían en una antigua estación de servicio contigo al lugar. Se está haciendo toda la investigación, la investigación preliminar ya se está haciendo, y estaríamos en el transcurso de las horas determinando el tipo de responsabilidad en este caso del propietario, se estaría viendo eso. ¿Existe una posibilidad de imputación en este caso del propietario y del responsable? Los pobladores solicitan la investigación de este pozo con posibles filtraciones de un tanque de combustible, porque existirían otros lugares similares que podrían estar contaminando el agua con gasoil. Bolsoneras al acecho, este episodio se registró, se sustanció a la altura del kilómetro 7, zona de Ciudad del Este, un comercio de venta de ropas. Del lugar se alzaron simulando ser clientes joyas por valor de 10 millones de guaraníes. Los efectivos policiales trabajan para dar con estas dos personas que podrían ser identificadas. De hecho, el circuito de seguridad, las filmaciones, los registros, las delatan. No se saben si eran cuatro en total, lo cierto en concreto que dos son las que finalmente pueden ser observadas al momento del hurto, del robo. Repito, 10 millones de guaraníes en joyas más otros objetos de valor sustrajeron de un comercio a la altura del kilómetro 7, zona de Ciudad del Este. Bolsoneras al acecho una vez más. No se siente antes. No se siente a nosotros mismos. No se adapten a los pueblos de Premiere there. No se急. No se siente después. Ya casi. Un hurto fue perpetrado dentro de un local comercial en el kilómetro 7 de la ciudad de Presidente Franco. Tal y como se observa en las cámaras de circuito cerrado, tres mujeres ingresan al establecimiento y se alzan con joyas por valor de 10 millones de guaraníes. El 22 de septiembre del año en curso, dentro del interior de una tienda de ropa denominada Nayeli, ubicada en el kilómetro 7 de Mondavio, Barrio Sagrado Corazón de Jesús. Según manifestación de la víctima Elizabeth Ramírez, paraguaya soltera, 49 años de edad, comerciante, la misma acudió en esta subcomisaría para formular su denuncia, manifestando que en la fecha mencionada más arriba llegaron tres personas a bordo de un automóvil, la marca Toyota modelo Allium, quienes descendieron a ingresar en el local simulando ser clientes, donde empezaron a probar ropas. En un momento dado se apodieron de joyas, poniéndolas entre las piernas para luego introducir dentro de una cartera que tenía la otra supuesta autora. Ya, en este caso entonces, ¿las cámaras del circuito cerrado también pudieron registrar el momento? Efectivamente, a través de la cámara del circuito cerrado se puede observar a tres personas del género femenino y tenía, una de ellas tenía entre sus brazos una criatura. El caso ya está a disposición del Ministerio Público, quien trabaja arduamente para dar con las identidades de los autores del hecho. Con esta terrible información nos vamos a esta encarnación donde lastimosamente un chiquito de tan solo 10 años perdió la vida, estaba andando en su bicicleta y chocó contra un árbol. La tragedia tuvo lugar en una lejana compañía de Alto Verá en donde un niño de 10 años circulaba a una muy alta velocidad en una bajada a bordo de su bicicleta. En un momento dado choca por la rama de un árbol y se cae. Lastimosamente, esta caída resultó ser fatal. Sí, así mismo la comisaría 35 caronas de Alto Verá nos comunicó caída de bicicleta con derivación fatal. Ocurrió el día de ayer aproximadamente a las 16 horas en un camino vecinal de la compañía Cuatro Bocas de ese distrito. Se trata de un menor de 10 años de edad. El cuerpo fue encontrado por Jorge Lino Carvera Aguilera, quien trasladó al menor ya sin signo de vida hasta el puesto de salud local. Se constituyó en el lugar personal de criminalística, así también personal de la fiscalía a cargo de Reinaldo, abogado Reinaldo Castillo, quienes ya nos dedicaron al cuerpo como causa de muerte tras un mastismo de cráneo. Él fue encontrado nada más al costado de la ruta. Un camino feo aparentemente. Sí, así mismo, según manifestaciones de los familiares del menor, él mismo se constituyó, o sea, se iba a la casa de un vecino para darle aviso referente a un incendio pastizal y aparentemente él mismo circulaba con alta velocidad a bordo de su bicicleta, donde perdió el control de su bicicleta cayendo por la barranca del camino y se presume que se produjo su deceso instantáneo. Nacimosamente un menor de edad, solo 10 años. Sí, así mismo, el menor tiene 10 años de edad. Posterior, el fiscal interviniente dispuso que el cuerpo sea entregado a sus familiares. El médico forense que inspeccionó el cuerpo diagnosticó como causa de muerte un politraumatismo de cráneo encefálico. Tras el procedimiento de rigor, el cuerpo de este niño fue entregado a sus familiares. Bueno, recuperamos el contacto con Mariano López. Terminó la declaración del funcionario Copaco ante el fiscal interviniente. ¿Él es autor confeso del hecho de sangre o no, Mariano? Continúa en realidad esa diligencia, Roberto, ya por varias horas esta declaración de Rubén Darío Díaz. Y mientras estamos esperando también llega aquí el representante legal de la familia de Manuel Ferreira. Manuel Ferreira, de 30 años, es la persona que justamente termina abatida en medio de esta situación en donde supuestamente en unos empujones el funcionario de Copaco defendiéndose da el disparo fatal contra esta persona. ¿Legítima defensa podría ser esto según cómo se va encaminando la cuestión? La fiscalía nos decía vamos a ver, tenemos que escuchar, tenemos que contrastar la información con la policía, con criminalística para ver si es o no legítima defensa. Pero le preguntamos aquí al abogado Valentín Domínguez ¿podría ser esto legítima defensa? Realmente, muy buenas tardes, Mariano, muy buenas tardes en la teleavidencia. Realmente, desde el punto de vista objetivo, por decirlo así, en este caso específico, la legítima defensa no se da porque la legítima defensa exige cuatro presupuestos y también garantiza que un bien jurídico tenga que ser protegido. En ese contexto hablamos de la vida o del dinero. Acá hubo una tentativa de robo agravado. Tentativa. Agregarle a la tentativa que también la persona que entró a robar, que es de Barrio Obrero, de Barrio Obrero, se desplazó hasta San Lorenzo por conocimiento de una persona dentro de Copaco. Dentro de Copaco, este muchacho, ambos, prácticamente, ambos conforme a la versión dada por la fiscal, se pasean 18 minutos dentro de ese poco espacio. ¿Cómo es que la gente no se da cuenta de que supuestamente estas dos personas no eran prácticamente funcionarios del del lugar? Eso, en primer lugar, llama poderosamente la atención. Lo segundo, el disparo recibido por el muchacho es prácticamente fatal. O sea, que él no pudo haber dado ni un paso para poder, por decirlo así, salió corriendo, quiso correr, y ahí se cayó muerto. Eso es totalmente falso. No se puede. ¿Qué hacían entonces Manuel Ferreira y la otra persona? Evidentemente, acá hay una entrega de dinero. ¿Entrega? Sí, eso es lo que se conforman los datos familiares que me están pasando. Pero, como verán, el día en la compañía, así, con cinco o seis abogados, ya te da cuenta. Vamos a acercarnos, un ratito. Gracias, doctor Valentín. Vamos a acercarnos al gerente de Copaco que está saliendo a ver también si puede conversar con los otros. Fue en defensa propia. Necesitima defensa, Rubén. Vamos, los micrófonos, audio. Sería importante también escuchar tu versión, Rubén, para saber vos qué es lo que pasó ahí dentro de la oficina. ¿En qué momento es que vos le sacás el arma a Rubén? ¿Es cierto que hubo un forcejeo? ¿O en qué momento es que vos le disparás al Rubén? Permiso. ¿Pero en qué momento le disparás? Permiso. ¿Fue en defensa propia? ¿Te sentiste en algún momento vos en peligro? ¿Estuviste en peligro, Rubén? Claro. Claro que sí. ¿Qué pasó? Permiso. Permiso. Gracias. Doctor, ¿su nombre cuál es? Walter Núñez. Walter Núñez. Sí. ¿Qué pasó, doctor, dentro de Copaco? Bien. Básicamente, yo quiero que entiendan un poco la situación de mi cliente. Él sigue en un estado de shock, ¿verdad? Que si bien ya está reponiéndose de la situación, por la naturaleza el hecho de una persona que no está acostumbrada a enfrentar una situación así, recurrimos al criterio del Ministerio Público, más a los elementos de pruebas colectados, las garantías ofrecidas a que esto sea subsumido a una circunstancia que no signifique la implicancia de dolor en el hecho, ¿verdad? Evidentemente, la forma en que sucedió, las circunstancias dadas no configuran una premeditación. Rubén, mi cliente, actuó en legítima defensa defendiendo su vida, defendiendo la vida de una compañera más y la del resto de los compañeros que estaban en el piso. ¿Cuáles fueron las circunstancias de la situación? Hay que entender que estas personas entraron con intenciones de robar. Rubén es el... en su función es la persona encargada de cuidar los valores de la institución y la encargada de realizar los depósitos, la entrega de los valores de la institución a la empresa ProSegur. La empresa ProSegur es la empresa contratista recaudadora de caudales. En ese contexto llegando más o menos a la hora pico en que tenían que entregarse los valores estas personas por lo visto que manejaban informaciones de en qué momento y qué cantidad de dinero se iba a contar y del procedimiento que se aplica siempre para la entrega de valores. Aprovechó esta persona pensando que ya estaban los elementos el dinero por decir en condiciones de ser retirada por la ProSegur y entró unos minutos antes. Le sorprendió a mí primeramente a una compañera a una compañera que estaba en la parte técnica de nombre Mirta a quien le estuvo como rehén por 10 minutos con el arma apuntando en la cabeza. La retuvo en su oficina que estaba pegada a la oficina de Rubén pegada a la oficina administrativa amenazándola en todo momento que si gritaba que le iba a disparar en la cabeza. Tanto es así que en un momento dado uno de los compañeros este delincuente quiso llevarle a ella de rehén hasta la oficina administrativa. En un momento dado uno de los compañeros de nombre Richard viene por el pasillo y esto le alarma al delincuente y lo vuelve a meter a la compañera Mirta en la habitación en la oficina en el momento en que este señor procede en cerrar con llave la habitación. Este compañero no llegó a ver si quien era confundido también por el disfraz por decir así que tenía este delincuente porque portaba un chaleco de Copaco con la insignia de una de las dependencias técnicas de Copaco portaba un jean que es característico de los técnicos compañeros de Copaco y un zapatón entonces estaba totalmente camuflado totalmente disimulado mimetizado como un funcionario más es así que logró llegar a esa parte donde normalmente no entra personas extrañas procedido así 10 o 15 minutos después porque el total de tiempo que estuvo el delincuente dentro de la institución fue 18 minutos y poquito lo habrán visto en el circuito cerrado en ese interín él sale ya habiendo dejado a la compañera encerrada en una de las habitaciones en una de las oficinas entonces entra en la reportición administrativa donde sí estaba la plata estaba siendo embolsado por el compañero Rubén y la compañera Ana que son de la parte administrativa este entra con arma de mano perdón entra con una mochila en el pecho y le requiere al compañero por su nombre y apellido le dice Rubén y él le dice sí ahí desenfunda el arma que tenía escondido en la mochila el compañero se rinde totalmente hace un pequeño despliegue en su sillón hacia atrás estaban las bolsas ya preparadas con el dinero al costado derecho el compañero y otros tantos de dinero en efectivo en el cajón del escritorio que estaban a punto de ser embolsados cuando él este delincuente el supuesto delincuente intenta agarrar intenta agarrar el botín es que el compañero por una reacción natural pensando que él le iba a agredir le toma de la muñeca le ajusta la mano donde tiene el arma y empieza el forcejeo el forcejeo se hizo dentro de la oficina eso quedó evidencia los investigadores levantaron todas las evidencias hubo vidrios rotos hubo dinero esparcido por el piso hubo escritorio destrozado muebles destrozados tanto así que en un momento el compañero le grita a la compañera Ana para que abandonara el lugar era diciéndole corre Ana corre y en ese momento el delincuente el supuesto ladrón patea uno en el escritorio como para obstaculizarle a Ana el paso y al patear eso pierde el equilibrio y el compañero y el compañero se apodera del arma y empieza a golpearle no se apodera del arma del caño y le empieza a golpear a culatazo y eso consta inclusive en el informe forense de que si tuvo unos golpes en la parte posterior en la parte de la cabeza y en la parte posterior de la espalda el forcejeo duró duró tanto que salió hasta el pasillo de la oficina entre la puerta y el pasillo y ahí en un intento más de salvar su vida Rubén procura golpearle otra vez al delincuente y logra otra vez golpearle y este sintiéndose ya despojado de su arma intenta una huida en la que Rubén otra vez intenta golpearle y le tira procura tirarle con el arma él ya no tenía Rubén tenía el arma totalmente en la mano no agarrada de la empuñadura del mango ni nada totalmente agarrada de la mano como para golpearlo como un objeto contundente y ahí se produce el disparo este da unos pasos más y cae cae en el en la escalera y Rubén siguió otra vez viendo pensando que este estaba huyendo nada más y ya lo encuentra ahí en el en el piso él en todo momento gritó para que el resto de los compañeros se alarmara y es así esto fue en cuestión de segundos en cuestión de segundos el resto de los compañeros cuando salió ya la cosa estaba consumada que finalmente ha ido a minorar la fiscal con respecto a la situación de Rubén bien la situación de Rubén es la siguiente ahora mismo él está con libertad ambulatoria sujeto al proceso obviamente los investigadores están en el proceso todavía de recolección de algunos datos lo que ofreció la defensa en este sentido son elementos contundentes que sirven para demostrar que en realidad no hubo dolo no hubo premeditación y todo apunta a una defensa propia ¿es una imputación su cliente doctor? no no aún no existe imputación es por eso que estamos recurriendo a esto y en sano criterio del agente fiscal fue decretada su libertad ¿la carátula de la carpeta en este caso doctor? la carátula está a determinar a determinar está a determinar ¿tampoco defensa propia todavía? no los elementos colectados por la defensa y por los investigadores apuntan a una defensa propia pero eso ya tiene que a una legítima defensa pero ya está para ser determinados ¿tu nombre doctor? Walter Núñez el abogado Walter Núñez compañeros entonces que también se retira de esta manera aquí de la sede del Ministerio Público dentro está Rubén Darío Díaz que es el funcionario de la compañía paraguaya de comunicación Copaco involucrado en esta situación repasando nada más ven esas imágenes de en qué forma justamente quedaba Manuel Ferreira de 30 años tirado ahí en la escalera justo en la parte donde doblaba ya para tomar el último tramo de salida de la parte administrativa según lo que nos explicaba el abogado Núñez se da el disparo en el pasillo en la parte administrativa y ya posteriormente por sus propios medios por su cuenta va caminando el delincuente cae en las escaleras y ya finalmente pierde la vida ahí debido a ese único impacto que recibió un disparo que fue letal le atravesó reitero según lo que nos adelantaba la fiscal Figueredo la parte del hombro la espalda con una inclinación levemente hacia arriba y tiene orificio de salida ya en la zona del cuello para que dimensionen un poco toda el área dañada de esta persona de 30 años detalles llamativos Roberto Amalia el delincuente supuesto tenía uniforme actuendo al menos similar igualito al que usan los funcionarios de Copaco lo confirmaba el abogado y también el hecho de que este maneje la información del horario aproximado en que se realizaba el arqueo para la posterior entrega del dinero a la empresa transportadora de caudales así que son elementos que por supuesto llaman la atención que se han tenido en cuenta por los investigadores y también aquí lo importante será determinar quién es ese cómplice el abogado Valentín Domínguez con el que estábamos hablando hace instantes antes de que salga justamente Rubén Díaz él nos explicaba que el fallecido es de la zona de barrio Obrero la familia tendría información de quién es ese cómplice y cuando ese cómplice sea detenido si es que la justicia si es que los investigadores avanzan con su trabajo ahí se va a ver si es que la hipótesis de que fue supuestamente una entrega y hay funcionarios infieles de Copaco involucrados tomaría fuerza o si se trató de un asalto planificado desde afuera entre comillas perpetrado en la siesta de ayer y finalmente con este desenlace ya ha sabido compañeros y también el dato que lo llamó por su propio nombre dijo Rubén va pregunta si está Rubén con la mochila al pecho cuando le da lo que cuando le dice si soy yo ahí saca el arma y ya da la voz de asalto para llevarse el dinero tiene información Roberto definitivamente muy llamativo y la fiscalía que va a tener que ilvanar muy fino antes de tomar una determinación Amalia hacemos una pausa gracias Mariano ya volvemos seguimos con más información establecemos contacto con nuestra compañera Judith Colexa porque continúa desaparecida la joven de 21 años Diana Judith como estás si Amalia buenas tardes y avanzan las investigaciones en torno a la misteriosa desaparición de Diana Espinosa esta joven madre de 21 años que recordemos desapareció el 18 de septiembre pasado de un inquilinato ubicado en la ciudad de Ita durante las últimas horas exactamente anoche cerca de las 21 horas agentes del departamento de investigaciones en el área central incautaron la motocicleta que sería de la joven madre desaparecida y precisamente atendiendo ese nuevo dato es que vinimos aquí hasta la base de investigaciones en el área central para conocer un poco más acerca del por qué se incautó esta motocicleta y qué relación tendría con la desaparición de esta joven estamos aquí en compañía del comisario Rubén Paredes para que nos hable un poco acerca de este nuevo elemento de qué manera estaría ligada a la desaparición de Dayana la motocicleta de la misma comisario buenas tardes buenas tardes estamos haciendo un reciclaje de muchas informaciones aparte de eso después de los análisis de los circuitos cerrados que tenemos después de la noticia paso a paso nos dimos cuenta de que la motocicleta que se incautó ayer fue utilizado en hora extraordinario por la pareja que en principio había negado que salió de la casa tenemos dos videos claves por el horario hablo entre las tres y las cinco y media de la mañana cuando él salió y volvió a entrar que utilizó esa motocicleta por eso el día de hoy gerenciamos con el fiscal Jaudín que es el fiscal de la causa para que sea revisado por criminalística con elementos químicos para determinar si de repente tiene o no tiene mancha de sangre o sea que entonces ahora ustedes tienen en su poder comisario imágenes reveladoras que muestran que él sí efectivamente salió de su casa en esa madrugada algo que él por cierto acaba de destacar no mencionó en la fiscalía en su declaración sí imágenes claves ¿por qué digo que es clave? porque él primeramente negó que había salido inclusive declaró ante el fiscal de que solamente él a la mañana se dio cuenta que ya no estaba su pareja lo que se contradice con las imágenes del circuito cerrado que tenemos bien monitoreado aparte de eso él dijo de que ella recibió una llamada y que su patrón vino y le buscó del lugar de hecho en un automóvil gris que nunca apareció o sea paso a paso vamos desglosando tanto lo que dijo él lo que se contradice y lo que aparece en los circuitos cerrados cerca del lugar ¿estas imágenes todavía no se pueden socializar comisario? no no porque hay elementos que faltan por analizar que después vamos a socializar bueno ahora por otra parte también Amalia también se desarrolla en este preciso momento una reinspección al inquilinato donde vivía donde residía Dayana con su pareja recordemos allí en Itá está atendiendo a que aparentemente fueron detectados nuevos elementos serían manchas de sangre las que se encontraron y por parte de quién comisario bueno hay una duda en eso porque ya en ese lugar se había allanado ya dos oportunidades pero ahora como se está sacando las cosas según los familiares fermenta un olor fuerte de donde ellos vivían convivían entonces para asegurar eso le convocamos a criminalistas para que vaya en lugar en caso de que ellos encuentran un elemento que puedan levantar y después analizar ¿se podría recurrir en este caso a los reactivos al famoso luminol el comisario se ha conocido más popularmente de esa manera para poder verificar la existencia de sangre en el sitio no no efectivamente para esta revisión de hoy no pero sí para la la verificación de la motocicleta es lo que más nos interesa a nosotros ¿por qué? porque es categóricamente que habrá sido lavado la motocicleta a lo mejor habrá tratado de borrar algunos elementos que solamente contraactivos muy sofisticados que van a utilizar la gente criminalística esta noche preferimos que utilicen acá en la motocicleta no así en el dormitorio porque la fotografía que estamos observando ya ahora vemos que no van a necesitar esos elementos porque la mancha directamente se ve o sea es levantable por los peritos ¿no fue lavada? no fue lavada posiblemente porque se ve a simple vista sin embargo el tema de la motocicleta no se ve a simple vista entonces se tiene que usar un reactivo especial que solamente los peritos tienen levanta por último estos nuevos elementos que tienen en su poder lo pone nuevamente como principal sospechoso a juez de la desaparición de su pareja sospechoso digamos el 90% tanto el teléfono la motocicleta que uno utilizó que vemos en los dos circuitos cerrados tanto la hora que él salió la hora que él regresa y más o menos si se encontró sangre aparte de eso la mancha que él tenía en su pantalón que fue determinado que es sangre humana va complicando su claro que sí gracias comisario bueno ahí está entonces Amalia Roberto nuevos elementos como ser por ejemplo la incautación de la motocicleta de la joven que precisamente tiene que ver con estas imágenes de circuitos de la televisión nuevas que tienen en su poder los investigadores que muestran que fue utilizada esta motocicleta en horarios de la madrugada por Joel quien recordemos mencionó en su declaración que supuestamente no salió de la casa que solamente se asomó a la puerta para ver cuando Diana supuestamente abordaba un automóvil allí ya existió una contradicción dada por el mismo y sumándole también este nuevo elemento encontrado en el inquilinato que serían manchas de sangre que en este momento están siendo levantadas por criminalística da la impresión que se va complicando la situación de Joel entonces Judith ¿no? Aparentemente sí más aún por estas contradicciones en sus versiones y los elementos que también lo ponen contra la pared Roberto bueno gracias por este contacto son semanas de desaparición de esta joven madre de la zona de J. Augusto Saldívar bueno seguimos saludamos ahora a Natanael Cáceres está en zona de Cateura después de estos días de incendio de siniestro se intenta auxiliar brindar de alguna u otra manera reparo a estas familias afectadas adelante Natta Natta muchas gracias Roberto el saludo para Amalia también para todos los televidentes es así estamos ahora aquí en el colegio Ignacio Apane donde están albergados todas estas familias que fueron rescatadas ya de la zona del vertedero de Cateura estamos con la directora María Rosalía Benítez bueno directora coméntenos cuántas familias están albergando aquí en la institución educativa buenas tardes cómo están y ahora mismo estamos albergando a 74 a 80 familias porque tengo que hacer de vuelta un conteo porque ahora mismo llegaron como 50 personas más porque de la zona de Yucutu que justamente hacia ahí está yendo el humo entonces vinieron realmente desesperantes fue la situación como vinieron todos asfixiados y le estamos dando también albergue a esas 50 personas que han venido muchos niños por sobre todas las muchísimos niños tenemos 80 niños ahora ¿están recibiendo asistencia a ver de la Secretaría de la Niñez de repente de la Secretaría de Emergencia y veo otras organizaciones internacionales también estamos recibiendo asistencia de la SEM principalmente porque nos están notando de colchones y mantas estamos recibiendo ayuda de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia también de la organización Abrazo también estamos recibiendo ayuda de la organización ONG de Taiwán vinieron también los estudiantes de la UNA de Psicología también están se están acercando también de ALDA muchísimas muchísima ayuda ¿para qué? para el soporte a los niños ellos que hacen los de ALDA trabajan trabajan con soportándole con dibujos juegan para entretenerse para entretenerse un poco de esta situación exactamente y los padres están recibiendo también ayuda psicológica porque tenemos un psicólogo que está trabajando con ellos también esta tarde vamos a tener nutricionistas y estamos recibiendo gracias a Dios muchísima ayuda de toda la comunidad también ayudó mucho directora que las aulas cuentan están climatizadas tienen aire acondicionado y de repente sabemos que hace mucho calor y albergar a la familia bueno por lo menos están pasando bien la gente está durmiendo bien durante la noche se acercaron donaciones también para que puedan cocinar y haya alimento para todos eso también tengo que recalcar que gracias a Dios gracias al gobierno nacional que nos ha dotado de una escuela bastante moderna porque todas las aulas están climatizadas con aires acondicionados y es buenísimo porque ellos están viniendo de un lugar realmente caliente vienen desesperados sofocados y acá nosotros podemos darle esa contención de que están durmieron bastante bien estuvieron confortables durante toda la noche y gracias a Dios tenemos todas esas comodidades para poder darle a ellos algo que de repente haga falta para ir cerrando directora alguna donación que quieran que se acerque aquí al colegio justamente como te dije hace rato valiosa es la ayuda de ustedes la parte de comunicaciones verdad porque gracias a que ustedes hace rato ya estuvieron yo hice el pedido de pollos verduras y ya nos trajeron eso tengo que agradecer a todas las personas que se han acercado a traer ropas pollos verduras aguas y otra vez ese pedido porque tenemos alimentos no perecederos pero no tenemos la parte de pollos verduras carnes ropas pañales también pañales de tamaño grande y pequeño porque tenemos muchos niños acá bueno directora muchísimas gracias por su tiempo y les espero porque son los que nos están ayudando bastante también y a toda la comunidad educativa de Ignacio Apanes a los vecinos muchísimas gracias por los donativos muchas gracias bueno ahí Roberto y Amalia escuchamos ya la directora de la institución educativa dando un poquito los detalles del trabajo que vienen realizando y todas las demás organizaciones que se sumaron a todo esto y mediante el trabajo que están llevando a cabo la situación se hace también sostenible para todas las familias afectadas bueno bueno nata de hecho son como 500 familias que directamente dependen de ese trabajo a diario por un lado lo que ya pasó y habría que ver cuál es la proyección en tiempo y despacho lo que se viene eso y que posiblemente se suman otras teniendo en cuenta la situación en la cual quedó el lugar gracias nata por este contacto ya recibimos a nuestra compañera Emil Sebáez hoy trae ella el whatsapp el whatsapp felicidades Emil de la generación más joven que la tuya incluso Amalia si si yo creo que si a medida a la par hola Emi ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás Roberto? un saludo cordial a la manía a todos los compañeros también muchas felicidades y por sobre todo a toda nuestra querida teleaudiencia es hora de compartir los videos ciudadanos que recibimos al 090985 vamos primeramente con esta denuncia una mujer de Capiata que denuncia a un vecino irresponsable por quemar sus basuras en horas de la noche están quemando la basura Dios mío falta que se le denuncie ustedes están quemando y a la basura Dios mío falta que se le denuncie Capiata y queremos compartir estas imágenes muestra la criminal acción de este extranjero aparentemente extranjero procediendo a la quema de un campo este tipo de hechos atentan contra el medio ambiente y se encuentran totalmente prohibidos debido a las condiciones de sequía extremas escuchemos y hablamos nuevamente de inconsciencia e irresponsabilidad esto se da en Mingahuasú observen estas imágenes así quedó completamente destruido un campo 250 hectáreas de campo ya murieron varios animales y la fauna y la flora está totalmente destruida en esta zona observemos cómo quedó este suelo totalmente consumido por el fuego y un bombero también hospitalizado a ver yo que está no 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 y de 박asú pasamos directamente a pedroso la zona de Ipacarayí donde una mujer cuenta toda una odisea de su vecindario están sin agua ¿saben ustedes cuánto tiempo ya? dos meses yo quiero hacer una denuncia desde acá de kilómetro 45 pedroso nosotros estamos sin agua hace más o menos más de dos meses y no es sólo ahora hace tiempo ya que sufrimos sin agua y necesitamos la ayuda porque este es lo más importante el agua ni siquiera podemos lavar las ropas tenemos que juntar a gotitas eso a las medianoche viene un chiquitito después el amanecer ya termina y cuando vos querés lavar tu ropa ya no hay agua todo un tema necesitamos una solución urgente estamos sin agua hace meses que estamos sufriendo por eso necesitamos la presencia de la prensa acá en el en pedroso en kilómetro 45 para que nos ayude a ver si no podemos solucionar el problema del agua yo quiero sin agua con sequía extrema estamos sufriendo las consecuencias de nuestros actos y nos vamos hasta el chaco paraguayo para observar estas imágenes que nos envían nuestros televidentes incontrolable incendio desde hace varios días son exactamente cuatro días decía este televidente que están pasando la decair en chaco fortín caballero el fuego arrasa con todo a su paso sin que nadie le pueda controlar estos son los vídeos que recibimos al 0 9 8 5 30 30 0 0 seguí enviando tus mensajes tus vídeos ciudadanos que vamos a compartir en los distintos informativos seguimos informando dale hasta otro momento vamos a todo hasta alto paraná de hecho de acuerdo a la proyección el ejecutivo negocia con el brasil la posibilidad de abrir la frontera un referente médico carlos payarolas decía que el cuidado para las siguientes tres semanas sin dudas va a ser clave para este paso que se anuncia se viene alto paraná fue uno de los departamentos más golpeados por los casos de covid y en consecuencia la crisis económica que tiene miles de comercios parados un alto nivel de desempleo y unas ganas desesperadas de volver a la normalidad en este sentido las comparaciones con la ciudad vecina de foz hacen que el panorama sea optimista epidemiológicamente hablando estamos en situación similar con con foz de iguazú según los los reportes que tenemos del otro lado y nuestro nosotros hemos tenido un descenso bastante importante tanto en casos graves en los moderados y en inclusive en las consultas tenemos una ocupación de cama de de usted y de 80 85 por ciento de las salas normales tenemos una ocupación de aproximadamente el 20 por ciento y tal vez menos inclusive y en consultas tanto en urgencias como en consultorios de cuadros respiratorios con alta sospecha de covid también hemos se ha reducido enormemente en la zona entonces del otro lado también ellos han tenido un pico semanas atrás que por los reportes que tenemos están en en disminución entonces como te digo estamos en una situación casi similar y entonces eso nos da un poco de cierta tranquilidad con la doble cuarentena por la cual atravesaron la ciudadanía tomó conciencia de las medidas de prevención igualmente se preparan para las tres semanas de prueba van a ser tres semanas de tránsito exclusivamente fronterizo yo creo que es una de las cosas que se están viendo de cómo se hará para que sea solamente primero las ciudades vecinas y luego tal vez ir aumentando a las otras ciudades aledañas verdad pero él nos va a dar esas tres semanas para poder ver un poquitito del panorama y cómo se presenta si hay un rebrote importante si no hay un rebrote si si se mantiene la curva de en descenso y seguimos con cuadros similares entonces yo creo que va a ser interesante poder estar esas tres semanas de las cuales se habla de que va a ser un periodo de inicio un equipo técnico estará en el este del país para socializar el protocolo a ser implementado que se dará primeramente en ciudad del este y posteriormente en salto del guairá y pedro juan caballero le damos seguimiento a esta información ya que comerciantes emplazan al gobierno vamos a establecer contacto con nuestro compañero joel lópez que está con los detalles joel cómo estás amalia qué tal buenas tardes saludos a todos los televidentes del sistema nacional de televisión justamente estamos escuchando la versión médica pero la parte real de los comerciantes que están reclamando justamente la la decisión del gobierno que hablaba de la apertura total del puente internacional de la amistad posteriormente nuevamente no se habilitó el puente hay un cierto reclamo están emplazando al gobierno nacional hasta hoy hasta la medianoche pero hay una posición también contrapuesta entre cámaras de empresarios y cámara de comercio desde la cámara de empresarios manifestaron que están a favor de que deshabilita el puente internacional de la amistad pero de manera gradual con el protocolo inicial escuchemos a uno de los referentes nosotros a través del presidente nos hemos expresado en estos días manifestado nuestra discrepancia en la apertura de la manera como se quiere hacer sin infraestructura nosotros nos abocamos y volvemos en la iniciativa que hemos presentado hace un buen tiempo la apertura gradual con infraestructura y justamente con el apoyo de las instituciones de salud del ministerio específicamente este protocolo que presentaron en los últimos días ustedes no están de acuerdo con esta medida que quieren tomar porque no porque justamente obvia la parte de salud o sea para nosotros es fundamental que a la par de la apertura tengamos la infraestructura adecuada para en un caso de necesidad tener donde asistirle a la gente ustedes saben de que al abrir el puente de la amistad corremos el riesgo de que la pandemia se se propague y que seguramente vamos a necesitar de de infraestructura en el tema de salud no vamos a participar más en ninguna reunión donde se trata este tema si no están los actores principales creemos que esto es un es un tema demasiado importante para el país especialmente para el este del país y necesitamos autoridades ministros cancilleres gente que que puedan pasarnos las informaciones correcta no queremos más populismo no queremos más que nos mientan no queremos más crear falsas ilusiones queremos empezar a trabajar pero para eso hay ciertas condiciones bueno es la decisión que tomaron desde la cámara de empresarios de ciudad del este es justamente ya no participar en dichas reuniones que se van haciendo porque no hay una decisión firme o una postura fija que dicen desde la cámara de comercio ciudad del este ellos se sienten burlados por el gobierno nacional por ello hoy emplazan hasta la medianoche al presidente de la república mario abdo benítez para que ya tenga una fecha clara una postura y una respuesta certera porque si no las medidas van a ser drásticas siempre hemos tenido la buena predisposición del gobierno para evitar llegar a esta situación en donde tengamos que tomar posiciones radicales y lo último que pasó la semana pasada bueno nos obliga a tener este tipo de determinación consideramos lamentable porque siempre hay un canal abierto con el gobierno y bueno respondiendo a la pregunta así hemos puesto un plazo al gobierno hasta el día de mañana a las cero horas para la abertura de frontera o una información cierta coherente que puede ser verificada también porque nosotros estamos hablando con los gremios empresariales también de la obra sileño y que tienen contacto con su gobierno con gente del gobierno central del distrito federal de ahí entonces la información que el gobierno nos brinde va a ser ya verificada por el problema de tuquimbo el antecedente que se tuvo nosotros nos presentamos con todas las buenas intenciones con el gobierno de trabajar el gobierno nos ninguneó nos mintió siempre ha enviado sus representantes del gobierno central hemos hablado con ellos hemos entregado notas protocolos proyectos a ellos y sin embargo ellos llevan después ya no nos responden la llamada tenemos que estar escribiéndole por whatsapp y lo único que tenemos estamos en estudio estamos trabajando yo creo que esta es una situación que no es solamente y entendamos bien que no es solamente la frontera de ciudad del este aquí son todas las ciudades de frontera desde pedro juan caballero salto guairá ciudad del este y encarnación se declaran en pie guerra contra el gobierno hasta instalar una mesa eh pragmática de trabajo una mesa ejecutiva de trabajo con representantes que tengan poder e instamos e insistimos un diálogo abierto con el señor presidente de la república queremos hablar con el señor presidente de esta situación ya se está volviendo insostenible bueno ni bien culminó esta conversación con los medios de comunicación ya recibió el llamado por parte de autoridades del país para una reunión se aguarda una reunión virtual entre representantes de la cámara de comercio y demás autoridades departamentales con el presidente de la república en la jornada de hoy bueno bueno gracias joel de hecho este muy interesante también la este posición de los comerciantes que vienen erráticos porque bueno se les define realmente la situación por un lado se anunció de manera rimbombante que se iba a dar aquel cordón sanitario ahora que ya estaba el decreto sin embargo desde el brasil pareciera ser que este la cuestión todavía no tiene una luz verde definitiva lo que decía este falla no payarola que este va a ser determinante puede por sí sigue siendo un foco muy preocupante y si es que se habilita la frontera va a depender de la alta responsabilidad